Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios, que nació la noche buena.